Perdón, perdón, el cortero es el de San Grego Sí, sí, perdón, ahí empezamos Ahí empezamos El de 5, el cortero es el de San Grego Es lo que está, estamos en el aire, ¿no? Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Entre las calles de un pueblo De tierra y amor Tallan que tallan sus manos Entre los mates cebados Un simple quebracho que espera ser Dios Qué dichoso árbol Queridos hermanos, hace una semana que no nos vemos Hoy no vamos a hablar de un quebracho que quiere ser Dios Hoy vamos a hablar de un caballo Que lleva a Dios de tanta forma, ayuda al hombre Y el hombre sirve a Dios Pero esa parte del programa será en la segunda parte Que va a estar muy lindo con don Federico del Castillo Muy interesante porque Cómo los animales, cómo todas las criaturas Sirven al hombre para que el hombre sirva a Dios Aunque a veces no siempre el hombre sirve a Dios Pero el animal sí Bien, vamos a hablar hoy De los efectos del bautismo Que son tan importantes para comprender Ya que muchos católicos están bautizados como quien tiene un carnet Pero no viven su bautismo Es una tristeza, pero es así Efectos del bautismo ¿Cuáles son? Bueno, son distintos Son significados sobre todo por los elementos sensibles del rito Como hemos visto en programas atrás El agua, el aceite, el vino para la misa La inmersión en el agua del bautismo en este caso Evoca los simbolismos de la muerte y de la purificación O sea que acá hay simbolismos, ¿no? La muerte, por un lado Y la purificación En la pila bautismal En la pila Por eso se dice nombre de pila Mucha gente no sabe por qué se dice ¿Cuál es su nombre de pila? De pila, o sea del bautismo La pila que tiene ocho lados, ¿no? ¿Se acuerdan don Castillo? Ocho lados Tenemos acá un Castillo enseguida Este, bueno, ocho lados Porque son los ocho personajes que estaban en el arca de Noé Que subieron al arca Y se nos simbolizan el ocho El número ocho Subieron al arca Y bueno, y todo murió Todo murió porque el castigo de Dios Que Dios castigó con un diluvio, ¿no? Con el agua Mató Bueno, también en la pila Muere algo y nace algo En la pila muere el demonio Y muere el pecado Que se borra totalmente Pero en la pila también nace algo Porque la pila bautismal también se transforma no solo en tumba Que muere algo Sino que se transforma en madre Que nos hace nacer A una vida nueva Segundo nacimiento para la vida de arriba Y del Espíritu Santo Y bueno, y eso hace Entonces el bautismo Mata por un lado al hombre viejo Al demonio Y después Purifica, ¿no es cierto? Y nace una nueva vida Pero también Los de la regeneración Y de la renovación Resulta que están los sacramentos De regenerar Como el bautismo Y de renovar Que son efectos Que hace el bautismo Nos renuevan Nos hace hombres nuevos En todo Menos en las tendencias Desgraciadamente No se nos borran Las tendencias al mal Padre Porque alguien me ha preguntado ¿Por qué yo sigo A veces teniendo También malos pensamientos Después que me bauticé O tentaciones que las sufro Como todos las sufrimos Y bueno, porque Lo que no se borra Son lo que los teólogos Llamaban las reliquias Del pecado Es decir Las tendencias al mal No se borran Pero tampoco se borran Las tendencias al bien Bueno, y ese es El ejercicio Que durante toda la vida Tenemos que hacer Para llegar a la santidad Para ir al cielo al menos Ya que en el cielo No entra nada Que no sea puro y limpio Entonces hay mucho que trabajar Es lo que se llama La ascesis Bueno, el trabajo espiritual Que el papá y la mamá Deben ser con sus hijos Cuando nacen Cuando apenas nace A la vida del bautismo Que es el segundo nacimiento O el segundo cumpleaños El papá y la mamá Tienen que Tienen que hacer germinar Esa semillita Que ya está Ya nació A la vida de la gracia Que es el bautismo Pero la tienen que Hacer germinar Con sus buenos ejemplos Con sus buenas palabras Con su buena educación De rezar De conectarse Siempre con Dios Para que esa semillita De santidad Que es el bautismo Siga creciendo ¿No? Al respecto Me acuerdo De varias cosas lindas ¿No? De los indios Por ejemplo Cayetano Bruno Un gran Este Un gran escritor Más que todo Cronista ¿No? Quizás la pluma No sea Sí Una buena pluma Pero no digamos No es un gran poeta Pero sí es un cronista Maravilloso Hizo Diez tomos Sobre la historia De la iglesia En Argentina Y ahí cuenta Cuando fueron evangelizados Por nuestros españoles Que eran santos Todos En ese tiempo Los indios Solamente recibieron Primero el bautismo ¿No? Nada más que el bautismo Y después que vinieron Los otros Para que recibieran La confirmación Y la comunión Notaron que cuando Se tenían que Confesar los indios Los indios Les contestaron ¿Qué vamos a confesar Si después del bautismo No podemos pecar Si Cristo murió por nosotros? ¿Cómo vamos a pecar? Le contestaron los indios O sea que los indios Llegaron a ser fieles Al bautismo Increíble La fidelidad Que tuvieron a ese sacramento Solamente el bautismo Que allí empieza todo Bueno O sea que importante Nosotros a veces Necesitamos tantas gracias Sin embargo No somos fieles Y los indios Fueron fieles Fieles A esas gracias ¿No? Bien Entonces Los dos efectos principales Por tanto son La purificación En el caso del bautismo De los pecados Y el nuevo nacimiento En el Espíritu Santo Ahí está la cosa ¿No? Este sacramento Es la puerta De la iglesia Claro Porque para entrar En la iglesia No entramos En una puerta De madera Que abrimos No En la iglesia espiritual ¿Se entiende? Somos miembros Espirituales De esa iglesia Tengo que bautizar Y entonces Así me transformo En hijo de Dios Si no No lo soy Y la entrada A una vida nueva Renacemos Del estado De esclavos Hasta ahora esclavos Del demonio Del pecado San Luis María Llega a ser más fuerte Dice un santo San Luis María Este Nacemos esclavos Ya del demonio Cuando nacemos Apenas nacemos Estamos esclavos Por eso hace falta Bautizarnos Para salir Romper esa esclavitud Así como En el Mar Rojo Cruzando el Mar Rojo Los judíos Al atravesar el Mar Rojo Rompieron la esclavitud Porque después Del Mar Rojo Que se abrió De modo milagroso Por Dios A través de la vara De Moisés Y después se cerró Sepultando a todo Al faraón Y a todos sus soldados Carros y caballos Así también En el bautismo Muere Ese faraón Que es el demonio Y muere Todo Todo el pecado Y nace una vida nueva Bien Es decir Que el bautismo Nos incorpora Con el cuerpo Místico de Cristo Que acabamos de decir Y nos hace Partícipes De todos Los privilegios Que influyen Del acto De redención Del divino Fundador De la iglesia O sea Todos los Todos los privilegios Formamos parte De Dios Formamos parte De Dios No somos Dios Pero en cierta forma Así Porque Que es un hijo De un padre Es igual a su padre Que Dios Que Dios sepa Yo no soy Un arbolito Yo soy un ser humano Igual que mi papá Y mi mamá Cuando nací De mi primer nacimiento Que es el nacimiento De mi papá Y mi mamá Me convertí en humano Igual que ellos Bueno Cuando nazco Del bautismo Me convierto Me convierto en cierta forma Igual que mi padre Dios Mi tata Yaya Como se dice En otras lenguas No sé cómo se dice Me convierto Igual que mi Mi tata Mi padre El cielo Es decir En cierta forma Me hago Dios Por eso es importante La dignidad Que uno recibe En el bautismo Surrayaremos ahora Algunos efectos ¿No? Ante todo La remisión De todo pecado El original Y el actual ¿A qué se refieren? Este famoso actor De películas De Cowboy Famoso ¿Cómo se llama Federico? Se lo recontra John Wayne Claro ¿Se acuerda? Sí ¿Cómo no? ¿Cómo no se va a acordar De las grandes películas Hombre de palabra ¿No? Lo que más Me impresionó De él Que era Sembraba Esas virtudes humanas Aunque sea No divinas Pero humanas Que es necesario tener Y era un hombre de palabra ¿No? Cuando daba la palabra Sí, claro Se cumplía ¿No? Sí Bueno, John Wayne Aunque no lo crea Bueno, sí Porque no lo va a creer Se bautizó de grande Se bautizó Cuando yo tenía Estaba más cerca Del arpa Que la guitarra Ya cerca Para morir De grande Se bautizó Y mire Se le borraron Todos los pecados Que ese hombre Habrá tenido Además del pecado Original Y ahora Misionando acá Por los barrios He encontrado A mucha gente Sin bautizar Algunos ya Bautizados Porque han querido Porque han querido Y hay otros Y hay otros Que no se quieren bautizar ¿Qué misterio? Porque es entrar En la vida En la vida de Dios Participar de la vida divina ¿Qué sé yo? Bueno Bueno, el bautismo Hace eso Entonces Borra el pecado Borra el pecado original ¿Por qué se llama original? Porque está El pecado Que se cometió En el origen De la humanidad Adán y Eva Un pecado Que ellos cometieron Fue muy grave Y cuando digo Muy grave No estoy diciendo Que fue un pecado sexual ¿No? Porque ellos ya estaban casados Y además Dios Le había dado el mandato De tener relaciones sexuales Como el matrimonio ¿No es cierto? ¿Cuál mandato? Tener muchos hijos Llenar la Enchir de hijos Dice Llenar la tierra De hijos Y tener hijos Así que ya estaba mandado Ese no fue el pecado No puede ser un pecado Además Si estaban ya casados El tener relaciones Para tener hijos ¿No es cierto? Al contrario Es una virtud Y es un mandato De Dios además El pecado fue Que querían ser igual a Dios El demonio los tentó Porque como Él también había caído En el grave pecado De ser igual a Dios Luzbel Entonces le dijo Adán y Eva Sale en el libro De la sabiduría Capítulo 2 Mentira lo que les ha dicho Dios Que coman de todo No Comen nomás de ese árbol Lo estoy diciendo En medio en criollo Comen nomás de ese árbol Porque si comen De ese árbol Le dice a Eva La mujer que es el sexo débil Por lo menos Muchas veces A veces no La mujer que es el sexo débil Le dice Comen nomás de ese árbol Ya vas a ver Que si comés de ese árbol Vas a ser como Dios Le dice el demonio Y se te van a abrir los ojos Como hacen hoy en día Las sectas Yo que estábamos viendo El otro día Ciertas sectas diabólicas Que hoy en día Hay muchas Acá en la plata Hay muchísimas Y en todos lados Que te llaman Para que vengas Vengas Mira Se te van a abrir los ojos Vas a ver esto O te prometen salud O te prometen cosas curiosas Que la gente Queda atrapada O hipnotizada Por eso Bueno El diablo La enganchó a Eva Quizás porque le dijo Que iba a ser como diosa Viste Que la mujer Siempre algo de vanidad tiene No sé Bueno La cosa Me está riendo Hay una mujer No sé si será eso Bueno Pero sí La mujer Desobedeció a Dios Que le dijo No coma de ese árbol Sí de todos los demás Sí pero no de ese Y el diablo Que no le prometió nada Y en cambio Y en cambio Le dijo Desobedece a Dios Y vas a ser como Dios Le mintió Comió del fruto Y se le abrieron los ojos Después que comió del fruto Se dio cuenta En primer lugar Que fue engañada Le mintió el demonio Claro Y cómo no va a mentir Si es el príncipe de la mentira El demonio siempre te miente Primero te promete cosas Parecidas a los políticos Pero son Son las huellas del pecado Las huellas del pecado original Los políticos La mayoría por lo menos Va No conozco uno Pero en fin Te promete el oro Y el moro Vamos a hacer un puente No hay río Bueno Vamos a hacer también un río Todo eso te promete Y bueno Así es el demonio Promete Pero no cumple Porque es mentiroso Es el príncipe De la mentira Bien Entonces Se borra Entonces el demonio Siempre quiere eso ¿No? Pero sabemos que Eva Mordió de ese fruto Que estaba prohibido Quiso ser igual a Dios Y ahí está el gran pecado Y el demonio La tentó de eso Bueno Eso se llama pecado original Querer ser igual a Dios Querer ser como Dios Y el pecado actual ¿Cuál es? Se borran todos los pecados actuales Por ejemplo Este gran actor que dijimos John Wayne Este Todos los pecados que cometió después También se le borran Se borran todo Así que más o menos Así es El tema ¿No? Todos los pecados son perdonados El pecado original Y todos los pecados personales Que haya tenido tal persona En efecto En los que han sido Regenerados No permanece nada Que les impida entrar En el reino de Dios Ya está Una vez que uno fue Regenerado Que no mismo que decir Bautizado Entra en el reino de Dios Este Y eso es muy importante ¿No? De lo contrario Sería la separación de Dios ¿No es cierto? Bien Esto está claramente Contenido en la Biblia Por eso leemos en Hechos de los Apóstoles 2.38 Convertíos Y que cada uno de vosotros Se haga bautizar En el nombre de Jesucristo Para remisión De vuestros pecados Y recibiréis el don Del Espíritu Santo Pues la promesa es para vosotros Y para vuestros hijos Y para todos los que están lejos Para cuantos llame El Señor Dios nuestro Así se lee ¿No? Entonces leemos también en los Hechos Levántate Recibe el bautismo Y lava tus pecados San Pablo también en los Efesios Dice Cristo amó a la Iglesia Y se entregó por ella A sí mismo Para santificarla Purificándola Mediante el baño del agua En virtud de su palabra Por eso hermanos Tratemos de Tomar en serio Todo esto El bautismo es algo Tan, tan, pero tan grande De tan grande Desproporción Con nuestra Con nuestra Pequeñez humana Que Dios nos ha regalado Que tenemos que apreciarlo Para vivir en gracia Para vivir el bautismo Decía el Papa Benedicto Que Una gran cantidad De bautizados Son paganos No viven su bautismo Y por eso De cierta forma Viven más una infelicidad Que otra cosa Bueno Ahora sí Vamos a Darle Paso a las preguntas Acá me parece Que están llamando A ver Atención Hola Hola ¿Quién habla? Carla Ah, Carla ¿Cómo anda, Carla? ¿Cómo anda? Bien, bien ¿Se escucha bien? ¿Hay tiempo para hablar? Sí, por eso mismo Sí, sí Hay tiempo Claro Yo le quería hacer una consulta En respecto A lo del bautismo ¿No? Sí El tema de la concupiscencia De la carne ¿No? ¿Por qué es necesario El bautismo Y qué relación Tiene con eso ¿No? ¿En qué nos ayudaría? Bueno Bueno, la concupiscencia Significa Una palabra difícil Vamos a hablar de deseo La concupiscencia Son los deseos Los deseos de la carne Y bueno Todos los tenemos Los malos deseos Y los buenos Hasta los santos Han combatido ¿No? Creo que estaba San Jerónimo En el desierto San Jerónimo En el desierto Se golpeaba Con una piedra Porque tenía Bueno Los malos deseos Las tentaciones De las bailarinas árabes Imagínate O sea que Es bravo Las tentaciones Siempre van a estar Entre nosotros Exacto Pero esos malos deseos ¿Eh? Por más que uno se bautice Eso es una lucha Claro Siempre tenemos que luchar Por eso se llama Combate espiritual Pero hay una diferencia ¿Cuál es la diferencia Con aquel que no se bautiza? El que no se bautiza Es como víctima De esos deseos Desordenados Porque Nada es malo Todo es bueno Pero el asunto Cuando es desordenado Es como el tipo Que se toma Un vaso de vino No comete ningún pecado Pero si se toma Dos damas juanas Bueno Ya está El desorden Por eso siempre Y bueno Lo que ayuda El sacramento Es que uno Tenga fuerza Más fuerza al menos Para Para vencer El pecado ¿No es cierto? Para vencer Las tentaciones Eso ayuda mucho ¿No? Las cupiscencias Serían Los malos deseos Sí Así que Necesitamos Los sacramentos Sin duda Atravesados Toda la vida Toda la vida Van a aparecer Y luego Los sacramentos Se van Se van mejorando Digamos Uno es fuerte Claro Uno es más fuerte Para Para resistir Para el combate espiritual Porque hemos quedado Bandeados Hemos quedado así Después del pecado original No se borró Como dijimos Recién Las tendencias al mal Pero Si tenemos La fuerza Del Espíritu Santo Además Así que Con el bautismo Después hay que recibir Los otros La confirmación Que nos da Nos hace soldados De Cristo Y así Así que espero Que haya sido Respondida A su pregunta Gracias Carla Por llamar Sí, sí Padre Mil gracias Por eso Lo sigo Muy lindo Gracias Gracias por todo Padre Gracias Carla Bueno Muy bien Gracias Esperamos Algunos de otros Que haga preguntas Gracias Gracias Carla Buenas condiciones Gracias Igualmente Para usted Chau Nos vemos Bueno Podemos poner A ver si No sé si Alguien más va a llamar Acá tenemos A Norma Graciela A ver Perdón Hola Hola Sí Hola 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 Bien 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 Igualmente Para usted Igualmente Norma Sí La conozco Estuve 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 Que usted Que es Evangelista Con la cual Hablamos Continuamente Porque El tema Que tenemos Que yo le Digo Que el bautismo No es solamente Para el perdón De los pecados Como me sostiene Ella Que además Es para otra cosa Si no Yo siento Como que ella Tiene un bautismo De agua Nada más Usted Me podría aclarar Bien Cómo es este tema Para yo poder Después Hablarlo nuevamente Con mi prima Que es evangélica Bueno Nuestra hermana evangélica Respóndale así Que Claro El bautismo Mucho más que eso El bautismo Nos hace Imagen de Dios Primero En primer lugar Nos hace Imagen Como él nos creó Al principio Antes del pecado Dice Hagamos al hombre Nuestra imagen Y semejanza Pero además El bautismo Nos da El Espíritu Santo Nos lo da De modo Bueno Al principio Por primera vez De modo Como en semilla Pequeño Pero ya empieza El Espíritu Santo A actuar Bueno No tan pequeño El Espíritu Santo Siempre es grande Pero ahí lo recibimos Por primera vez Al Espíritu Santo Que nos santifica Que nos Fortalece Que nos ayuda Con su luz Y con su fuerza Y bueno Entonces No es solamente Un bautismo De agua Sino de agua Y de fuego Como dice Jesús A Nicodemo Un bautismo De fuego Es decir El fuego De donde viene Del Espíritu Santo De hecho En Pentecostés Se posó En lenguas De fuego Sobre cada uno De los apóstoles Que estaban ahí Y sobre la Virgen También Que en definitiva La Virgen Es la esposa Del Espíritu Santo Así que Recibimos Del Espíritu Santo Así que No solamente Se perdonan Los pecados Que ya es mucho No por supuesto No solamente Se perdonan Se borran Porque para los Protestantes Que yo sepa Por ejemplo Lutero Él decía Que el pecado O sea Que la justificación O sea El bautismo Es como una tela Que se pone Arriba De la mugre Digamos así Por decirlo De alguna forma No sé cómo decir Del pecado Que lo tapa Pero aunque no lo borra Lo tapa Lo tapa Lo tapa como Que él tapa Con un paño Algo Pero no lo borra No Es una mentira El bautismo Lo borra Totalmente Al pecado Lo único que queda Son las malas tendencias No todas Las tendencias malas Pero hay algunas malas tendencias Que hay ¿Entiendes? Claro Por eso Sí Por eso Ella me sostiene Que a los bebés No hay que bautizarlos Los niños No hay que bautizarlos Porque como no tienen pecado Y el bautismo Es solamente Es solamente para el perdón De los pecados Y ahí es que no los bautiza Claro Pero yo le digo que no Que lo que tiene es Es pertenecerle a Cristo Que es Este Que está revestido de Cristo Es pertenecerle a Él Y Y eso hace que seas Hijo de Dios Y estés anotado En el libro de la vida Claro De algún modo Claro Porque es la manera De pertenecerle a Cristo Perfecto Al estar revestido Así que ella le dijo Que Ella le dijo Que el bebé No se lo puede bautizar Porque no tiene pecado ¿Le dijo así literal? Claro Claro Los bebés Los niños Que nacen sin pecado Dicen Nacen sin pecado No han pecado nada Claro Bueno Hay que agregarle Entonces Hay que agregarle Los niños Los niños No tienen ningún pecado Que hayan cometido Porque no tienen capacidad De pecar Pero Nacen con esa mancha Nacen con la herencia Genética De Adán y Hebra De Eva Perdón Que es la herencia Que todos recibimos De toda la humanidad Quedó marcada Con el pecado original No de este niño Sino de Adán y Eva Pero que toda la humanidad También quedó Por eso que Jesús dijo El que se bautice Se salvará Y el que no se condenará Bueno Hoy en día También eso Hay que saber Que siempre que haya Conciencia Y todo eso Bueno Por eso es otro tema Pero se sabe Que hay que borrar El pecado original Y eso de entrada Por eso Pero por eso mismo Sostiene Que como los niños No tienen conciencia No es necesario Bautizarlo Que ya están Salvos Un gran grave error Un grave error Que se está infiltrando Esa teología protestante También dentro De algunos miembros De la iglesia nuestra Algunos dicen que Todo es la conciencia La conciencia Como la conciencia Hay cosas que son objetivas No todo depende De mi conciencia Este Al contrario Este Dios me borra Dios me borra El pecado En el bautismo Dios me borra El pecado Se borra objetivamente El pecado original Porque Cristo lo dijo Lo dijo O sea Dijo que el que se bautice Se salvará O sea Se borra el pecado Y empieza una vida Nueva Una vida nueva Pero para eso Hay que borrarlo Y mucha gente dice No Esperemos que sea grande Cuando tenga conciencia Y que él elija Es como si una madre Le dice a su bebé Mirá No te voy Bueno Le dice al marido A mi bebé No le voy a dar de comer No le voy a dar la leche No le voy a dar nada Hasta que él elija Si quiere o no Imposible Se va a morir Bueno En el espíritu También uno se puede morir ¿No es cierto? Está muerto Bueno Gracias Graciela Sí Gracias Hay lo último Que quería decirle Hablando del caballito Criollo Que quizás el bautismo Es el primer Caballito Espiritual ¿No? Que nos lleva al cielo Al reino de los cielos A los relinchos Bueno Gracias Padre Buen decido día Gracias por su aporte Como siempre Muy rico Gracias Gracias Graciela Gracias Buenísimo Bueno Ya estamos cerca Son las de 26 Quedan 4 minutos Para el programa Este Para comenzar La segunda parte Del programa Que siempre es También teológico Pero también es Folclórico Tradicional Costumbrista Donde uno Pretende Proyectarse Este Para amar también A Dios Y a la patria Bueno Este Ahora vamos a Quería decir dos palabras Antes que termine Los minutos Tienen 4 minutos Agradecer Estaba hablando con Paola La directora de la radio Agradecer a toda la gente Que compró las empanadas Me preguntó recién Hemos vendido todas Y hemos tenido que Comprar más tapas Porque se volaron Bueno Estaban muy baratas Estaban a 800 La docena Y afuera Creo que estaban Bastante más Y estaban nada más Muy ricas Porque Quien nos hizo La receta La hizo una señora Muy buena Contrajemente Con la gente De nuestro comedor Fue una señora Juanita Que es muy buena Haciendo eso Y haciendo locros Bueno Y salieron muy ricas Las empanadas Así que agradecemos A todos Su colaboración Ya estamos En la construcción Construcción De la capilla De adoración Agradecemos a todos Entonces Este Que nos hayan colaborado Ahora en minutos Vamos a comenzar Con nuestro programa Este De De hoy Con Don Federico Carlos Castillo No sé si todavía Hay alguna pregunta Que me han hecho Mientras Quedan dos minutos A ver En la radio Los minutos Valenor A ver Don Félix Ah bueno Qué lástima Acá un señor Me manda Que dice Que no puede Hacer funcionar Su radio Don Félix Qué lástima Es fácil Simplemente Hay que bajarla Hay que hacer Clic Y nada más Bueno Qué lástima Bueno Ahora ponemos La cortina Y luego Vamos a poner La canción De Don Federico Don Federico Le digo yo Pero bueno Su nombre es joven Dios te salve María Llena eres Llena eres De gracia Y Señor Contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Bendita tú eres De tierra De tierra y amor Talla que tallan Sus manos Entre los mates Cebados Un simple Quebracho Que espera Ser Dios Qué dichoso Arbol Él es Curita de un pueblo Derramando amor Él es Sotana Él es Viento Él es bandera De encuentro Que junto flamean Hacia el redento Qué amigo que tengo Camina Zapato De encuentro Con la cruz Que ilumina Tu pecho San Francisco Solano En tu cuerpo Violinero Miedo Camina Llamando A María Lo que deja Tu santa Armonía Escucha bien En mi tropilla De criollos Tuve un vallo Gargantilla Tuve un vallo Gargantilla Y uno Uno Tenderilla Nuestro país Es un enorme Territorio Que tiene Todos los climas Una increíble Riqueza mineral Yacimientos Petrolíferos Y de gas Bosques Que producen Madera Campos Aptos Para la cría De ganado Ya sea de vacas Ovejas Chivos Caballos Cerdos Siembra De todo tipo Cereales Y legumbres Árboles Y frutales Y viñedos Grandes Acuíferos De agua dulce Nuestro país Tiene La cordillera De los Andes Y tiene el mar Con su riqueza De peces Y mariscos Nuestro país Tiene una rica Tradición De comidas Propias Y otras Adquiridas Por las corrientes Migratorias Que llegaron Al país Y fundieron Sus costumbres Con las nativas Del lugar Nuestro país Es un país De jinetes Criollos Y de gauchos País De paisaje Emparentado Con el indio Y el español Que nutrió El nacimiento De la patria Grande Argentina Es gaucha Y es católica El paisano El hombre De campo Ya sea El peón O el patrón Que montado En su caballo Recorre los campos Arrea los animales Y aspira La frescura De los montes Y el calor De los caminos Polvorientos Se identifica Con el caballo Que es su medio De trabajo Y también De diversión Ya que suele participar En carreras cuadreras O llegarse Hasta el boliche Para tomarse un trago En los días De descanso Y sin fanatismo Alguno Sino que Es lo que vemos Después de haber yo Sin modestia parte Recorrido casi Toda la Argentina Y gran parte De occidente De Europa Pero especialmente Argentina Veo que es realmente Gaucha Y es católica Porque podemos Recorrerla A lo largo Y a lo ancho Y no hay pueblo No hay camino No hay ruta Que no ostente Constantemente Las imágenes En especial La preferida La de la Santísima Virgen Ella está presente Hermosamente En ermitas Pedestales A la vera De los caminos De la patria Podemos constatar Que el gaucho La lleva en procesión De a caballo En distintos pueblos Dijimos En dos programas Anteriores Cuando presenté Al profesor Vallejos Que así como Dios Envió a su divino hijo Al mundo En Belén Haciéndose hombre Como nosotros A través de la Virgen María Y a través de ella También se encarnó En cada cultura En toda cultura Así también Dios entra En todos los pueblos En todas las culturas Siempre a través De María Porque ella Porque ella le dio A Jesús La vida humana En Itatí Decíamos Con el profesor Vallejos Corrientes Que es una de las Apariciones más antiguas De la Argentina Es tradición La procesión A caballo Este año El 13 De julio 30.000 Jinetes Desfilaron Partieron del pueblo De San Luis Del Palmar Con la imagen Peregrina De la Virgen Se van uniendo Los devotos Peregrinos De los distintos Pueblos Etcétera A cuatro días De recorrido De cabalgata Llegan A los pies De la Virgen Morenita El 16 de julio Que es cuando Se celebra La coronación De María Santísima De la Virgen De Itatí Ningún político Convocó Tanta gente Ni lo va a hacer En Salta Por ejemplo Los gauchos salteños Participan De una procesión En honor De la Virgen Del Milagro A los que Se suma Toda la ciudad Y el campo En Jujuy El 7 de octubre En la fiesta De la Virgen De Punta Corral En el departamento De Tumbaya Cuatro mil metros De altura Allí van los peregrinos El número De 12 mil También De a caballo Rinden honores A la Virgen María De todos En Catamarca Ni que hablar Esta ciudad Tan católica También La peregrinación Gaucha Luján Es una tradición Que tiene más De 70 años De historia Comienza En la ciudad De La Plata Pero se van Sumando distintos Grupos de gauchos Que a caballo Llegan a Luján Para rendir homenaje A la madre De todos los argentinos Por eso Por eso como dice Mi amigo Que ahora vamos A entrevistar La patria Se hizo a caballo Que hermoso El caballo Está identificado Con la tradición Mariana De nuestra patria También Ella protege Nuestros campos La Virgen Nuestros caminos Nuestra gente Argentina es gaucha Y católica Dijimos Podemos constatarlo En el poema Nacional Que nos representa Sin duda Y que casi nadie Hoy lee El gaucho Martín Fierro De José Hernández Donde el personaje Martín Fierro Invoca constantemente A Dios Y a los santos Del cielo Con ustedes Don Federico Carlos Castillo Que nos va A introducir En su tema Que eres muy especialista Porque es Además veterinario Pero además Un hombre muy gaucho Que desde los ocho años Ya toca su guitarra Y canta O sea que es Una sola cosa Con nuestra Argentina Con nuestro folclore Y también Con los animales Por ser veterinario Conoce su oficio La perfección Y además Tiene mucha cultura Que ha transmitido A sus hijos Entre otros Sus hijos Son el conjunto Los colorados ¿No? Sí, así es Bueno Esperamos primero Su canción Bueno No sé si usted Quiere decir algo más No, bueno Como usted Usted es el El director del programa Así que vaya No, denle nomás Ordenando Por favor Bueno Bueno, sí Yo quiero agregar Que no soy un artista Soy un aficionado Siempre me acompañó La guitarra El canto En todos los momentos De mi vida Y bueno Y los chicos míos Que tengo unos cuantos Ustedes los conocen Que son ocho Cuatro varones Y cuatro mujeres No tuvieron otra salida En mi casa Que escuchar el folclore Y tango Y canciones mexicanas En fin Sí, sí, sí Todas canciones Vinculadas con la Con la tradición Y los temas Y bueno Y por eso salieron También guitarreros Y cantores Pero otro oficio hermoso Del papá Que es transmitir ¿No? Transmitir la tradición Las tradiciones Las culturas Se transmiten ¿No es cierto? Y sí, claro Bueno Es una de las funciones ¿No? De los padres Educar Y orientar A los hijos ¿No? Y enseñarles Todo lo que Claro Lo que nosotros Consideramos que es bueno Claro, exactamente Además de Algunos guitarreros Tengo también Algunas religiosas Tengo Tengo dos Que son Que son monjas Dos monjitas Sí, eso es un honor También Así que bueno Se fueron Prestaron bastante atención A Ajá Sí, sí, sí A las enseñanzas Sí, sí, sí Exacto Bueno Y bueno Y usted decía De la importancia del caballo Bueno El país se fue haciendo a caballo Por supuesto Porque nuestros paisanos Y nuestra gente Fue tomando el caballo Que era el medio de movilidad Cuando no existían los autos Entonces Entonces Para trasladarse Tomaron los animales Que habían traído Los españoles Claro Que después se Se reprodujeron En la pampa Sí, perdón Perdón que una señora Nos quería Nos quería sintonizar Lidia de Beroch Ah, bueno Que usted la conoce Sí Hola Lidia Ahora estamos en el aire Está saliendo al aire A ver A ver un poquito Ahora sí Bien padre ¿Cómo le va? Acá estamos con don Francisco Del Castillo Que está por cantar una canción Y le agradezco Definitamente El aporte que usted me hizo De los cuales Del cual yo leí Bastante ahora En este programa Bueno padre Bueno Me alegro mucho Quédese ahí Quédese en el aire Qué lindo que Sí, estoy en el aire Qué lindo que se hable Del caballo De la virgen Y de la patria Eso, eso Que es lo que falta Porque Como decía El gran padre ¿Se acuerda Que decía La patria Nuestra madre patria Ahora está enferma Y muy enferma ¿No? Pero uno cuando Exacto Pero uno ama más La madre cuando está enferma Así que hay que amarla Más la patria Pero también hay que nombrarla Por eso ahora La vamos a nombrar Con el canto Y con este análisis Que nos va a hacer Don Federico Ahora creo que nos va a cantar ¿No? Lo que usted diga Bueno Yo hago lo que usted diga Un saludo Un saludo a don Federico Bueno Muchas gracias Muchas gracias Igualmente Usted no se acuerda De mí Pero nos conocemos Sí Me acuerdo Por el apellido Este Bueno Sí, sí Un abrazo Igualmente Igualmente Gracias por escuchar Bueno Ahí vamos a escuchar En mi tropilla de criollos Tuve un vallos Tuve un vallo gargantilla Tuve un vallo gargantilla Y un lobo uno testerilla Que son una buena junta Que son una buena junta Los dos siempre van en punta Tras la madrina rosilla Tras la madrina rosilla Y por ahí Y por ahí de cuando Y por ahí de cuando es cuando Se abalanzan y abrazado Parecen entrelazado Dos criaturas jugando El vallo se me pasmó Y por poco fue finao Y por poco fue finao Yo lo atendí con cuidao Y aunque no lo crea alguno En ningún tiempo en lo uno Se le apartó de su lao Se puso charco ni triste Viendo así a su compañero Viendo así a su compañero Yo lo llevaba al potrero Pa' que verdease un poquito Él se volvía el trotecito Para estar con su aparcero Gran siete me dije yo Que lesión pa' los cristianos Que lesión pa' los cristianos Tanto que hablamos de hermano De ser bueno y ser vicial Y por ahí un animal Es como pocos humanos Finalmente eso pasó Pues pude salvarlo al vallo Pues pude salvarlo al vallo Y hoy cuando a solas me hallo Pienso y que nadie se asombre Amarás a algunos hombres Fuesen como mi caballo Bravo Bueno, muchas gracias Muy bueno, felicitaciones Muy bueno, ¿eh? Le gustó, qué hermoso Qué canción, ¿no? Qué hermosa letra Qué hermosa letra Y qué bien interpretado Él decía que no es profesional Pero toda la vida cantó Y tocó la guitarra Pero seguro Es padre Es padre de guitarreros y cantores Claro Sí Sí, pobre Estaba contando Que no tuvieron más remedio Que aprender a tocar la guitarra Y a cantar folclore ¿No? De lo que escuchaban en casa Y los amigos que venían a guitarrear En fin Así que Qué lindo Cantan Cantan hermosos Los colorados, ¿no? Los colorados Famosos colorados Que se han hecho muy famosos Porque ahora tuvo su hijo Que se llama igual que el papá Federico también Estuvo actuando para nosotros Para la peña Vino gratuitamente con su hijo Y ya llevan una punta de años, ¿no? Cantando Y han estado en Cosquín En Cosquín estuvieron cuatro veces Este Y han andado Andando dando vueltas Por Por bastantes lugares del país Sí El que siempre es El fundador del conjunto Y el que lo lleva siempre Es Fede En algún momento Los han acompañado Los hermanos Después Este Bueno Por distintas causas Se alejaron del conjunto Pero en las En las reuniones familiares Este Cantamos Cantamos Y creo que Fede también Canta a veces Con uno de los chanchaneros, ¿no? Sí ¿Con Facundo? No Con Pancho Figueroa Ah Con Pancho Pancho lo Lo tiene contratado También para hacerle Una segunda guitarra Y Y hacerle una segunda voz Cuando viene el estribillo De las canciones Tiene una hermosa voz Fede Sí, sí Conserva bien la voz Sí, es jovencito Todavía Pero cantan Desde que toman La mamadera Sí, sí Claro O desde la panza Sí, sí Qué bueno Sí, me llevan todavía Ojalá yo tuviera La edad de ellos Para No, pero usted Lo hace muy bien Muy bien Ya la voz No es la misma Que antes No, pero muy lindo Pero ¿Quién le quita ¿Quién le quita A los bailados? No, por supuesto Claro Qué bueno Muy bueno Qué lindo Ahora vamos a hablar Un poco Que nos cuenten ¿No es cierto? ¿Qué le parece Lidia? Un poquito del caballo Que es un tema Claro Es un tema apasionante Porque el caballo Va unido al hombre Se ha hecho como Una fusión Un centauro Como decíamos ayer Con Federico ¿No? Con el hombre Sí Padre Padre al hombre Y en la historia De la vid De la historia argentina Y en la historia de la vid Claro La historia del hombre En todo el mundo Prácticamente ¿No? Porque era su Su medio de locomoción Era su compañero Este Junto al perro también ¿No? Pero Su compañero En todos los momentos Y Y el elemento De más ayuda Para el trabajo También Para el trabajo Para la guerra En la guerra En la guerra Claro Este Las cargas de caballería Famosas ¿No? Sí Se acabaron Finalmente En la En la En la En la En la primera guerra Con la La invención De la ametralladora ¿No? Ahí desgraciadamente Ya no se pudieron Realizar más Porque la La ametralladora Que era el arma Esa tremenda Que tiraba A repetición Los Los barría ¿No? No había Manera de 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 guarecerse De esa arma Terrible Pero Este Mientras tanto Fueron Los que fueron Bueno Llevaron A A los Jinetes Como Como Verdaderos Centauros ¿No? Sí En la En la Defensa De sus Convicciones Exacto La guerra La guerra Antigua Era más No La guerra Siempre es Espantosa Más noble Claro Pero me parece Que la guerra Antigua Era más noble Porque era Hombre a Hombre ¿No? Ahora Aprietan un Botón Y matan Un montón De gente Y sí Sí Desgraciadamente Este El hombre Con todas Las cosas Hermosas Que han Hecho Ha Hecho Este A lo Largo De su Historia Ha Inventado También La manera De De matar A los Demás ¿No? Y en ese Sentido Se han Perfeccionado Cada vez Más Entonces Hay Armas Como Usted Dice Aprestando Un botón Es capaz De Bueno De volar Una ciudad Entera Por ejemplo Es lo que decía Juan Pablo II La cultura De la muerte Porque Se ha Cultivado La muerte ¿No? Que cosa Increíble Que es tan Tenebroso Tan Satánico ¿No? Pero yo En este En este tema Que Que quise Interpretar Este Quise Bueno Busqué Una Una autora Una Una autora Una cantora Que tuvimos Este Que Fallecida Suma Paz Claro Suma Paz Que fue Una difusora Del repertorio Del repertorio Yupanqui No De Atahualpa Yupanqui Principalmente Pero Ella tenía También Muchas canciones Y entre ellas Esta canción Que se llama Los aparceros ¿No? Hermoso Los aparceros Significa En una Este En En criollo Digamos Los amigos Los compañeros Y entonces En esta Canción Ella A través De una Conducta De De estos Dos Este Potrillos Que El paisano Tiene en su Tropilla Este Ella Nos muestra El amor Al prójimo Es un acto De caridad ¿No? Claro En el que Los dos A parceros Juegan Son Componentes Son integrantes De la tropilla De caballos Criollos Pero en un momento Uno de ellos Se enferma Dice Se pasmó El vallo Se me pasmó El pasmarse Tomar frío ¿No es cierto? Y se enferman Los caballos Se mueren También Este Y Entonces Ella Lo Este O el El paisano Este Lo separa De la tropilla Para que se cubre Para que repose Y el otro En ningún momento Dice Se le apartó De su lado Ella Lo llevaba A comer Y se lo llevaba Para que verdease Un poquito Pero él Se volvía al trotecito Para estar con su parcero Es decir Para acompañarlo Aún En los Peores momentos Que el caballo Estaba pasmado Eso Eso me impresionó Porque es el instinto En realidad Porque propiamente Bueno La caridad Usted lo dice En el sentido figurado Porque propiamente La caridad es propia De los seres racionales ¿No? Pero es el instinto Que está en poder Bueno A través de la conducta Esta Que es un instinto En los animales Lógicamente Porque los animales No tienen raciocinio Claro Pero Con ella Con esta Con esta figura Yo creo que lo que quiere mostrar Dice Gran 7 Me dije yo Que lesión Para los cristianos Eso me encantó Ese tema Este ¿Cómo es? Gran 7 Me dice yo Que lesión Para los cristianos Que lesión Para los cristianos Tanto que hablamos De hermanos De ser bueno Y servicial Y por ahí Un animal Es como pocos humanos Claro Que hermoso No todos los humanos Tampoco O también No todos los humanos Somos Tan caritativos A lo mejor Y somos capaces De sacrificar Algo No si se entendió Era para declarar Nomás El otro Sacrificaba Su comida Le llevaba Al potrero Para que verdease Un poquito Y él se volvía Al trotecito O sea Sacrificaba La comida Para ir a estar Con sus parceros Para acompañar Eso es hermoso Porque me hace acordar Cuando un gran milagro Que hubo Creo que es San Antonio Me lo transmitió Un amigo ayer San Antonio de Pada Le probaba un ateo Que no creía Que estaba En la hostia De la Eucaristía Entonces le hizo Un desafío Al ateo Vos que no crees Que está Jesús En la Eucaristía Trae tu mula O tu caballo Creo que era Y hacer Ayunar Durante tres días Que no coma nada Y después Traele una cantidad De avena Ahí Que se ponga Frente a la avena O que se arrodille Dios 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 lo quiso proteger En un momento dado Para no contar Toda la historia Que es larga Pero la parte principal Lo quiso proteger A través de su mula Su burra Perdón Lo llevó Y entonces A toda costa Quería pasar por un lugar Y la burra Y la burra No lo dejaba Entonces la empezó A golpear Y a golpear Y a golpear A la burra Y entonces No lo dejaba avanzar Y la burra Lo estaba protegiendo A su amo A Balam Hasta que Dios Le hizo hablar A la mula Y le dice ¿Por qué me golpeas? ¿Acaso no toda la vida Te he servido? ¿Solamente he estado A tu servicio? ¿Te he protegido? ¿Te he llevado? Que es el instinto Del animal Del caballo Y ahí Dios habló Entonces ahí Ahí se dio cuenta De que el animal Lo estaba protegiendo Y lo estaba llevando O sea El instinto Es tan fuerte Que es difícil Que el animal No haga otra cosa Sino proteger Su propia especie ¿No? O proteger La especie Del hombre ¿No? Sí, sí, sí La especie humana Sí, sí Así es Qué lindo ¿No? Es muy lindo De la canción Sí, me gustó Esa canción Hay, por supuesto En el folclore Hay muchísimos temas De caballos Porque el caballo Fue el amor Y el orgullo Del criollo ¿Verdad? Entonces ahí Hay muchos temas El alazán Famoso De Atahualpa Yupanqui Que llora El caballo Que se muere Que se desbarranca ¿No es cierto? ¿Se muerta un poquito? Oscuro Lazo de niebla Te pealo junto al barranco ¿Cómo fue que no lo viste? Después hay Por ejemplo Canciones Que hablan de carreras Hay una milonga Antigua El desafío Le corro con mi manchao Al alazán De cerilo Y no le pido Ni un kilo Como le dio Al colorado Ni casio De abanderado Y como juez Don Zenón A correr Dende el portón Hasta allí Hasta el esquinero Y me juego Hasta el apero Y empeño Hasta mi facón Bueno Qué bueno Hermoso Qué sé yo El corralero Por ejemplo Que lo hizo famoso Está muy malo el corralero Está muy malo el corralero Allá en el potrero Como viejo está Y le dan la orden Al peón Que lo tiene que matar Que lo tiene que ir a sacrificar Y él dice No Que lo deja morir de viejo ¿No? Que lo hizo famoso Hernán Figueroa Reyes Bueno Hernán Figueroa Reyes Y está también En el tango también ¿Verdad? Caballito Criollo Bueno En el tango Este Eran más bien estilos ¿No? Este Que cantó Gardel Mucho Gardel No solo fue Un tanguero Un cantor de tango Sino que fue Un cantor criollo Porque él Cantaba también Milongas Cantaba estilos Sí Cifras Cielos Bueno De hecho empezó Haciendo dúo Con Razano Cantaban canciones criollas Este Tonadas también Bueno Este Pero En el tango Se le canta mucho Al caballo de carrera ¿No? Este Pero bueno A mí me gustó Esta canción Que Que en esa figura Que hace Tenía una relación Este Con Lo Con Con una Alguno Alguno De los De los De la De la Algún tema De la religión ¿Verdad? Alguna Conducta Cristiana Una conducta Cristiana Porque En realidad Que hay otro tema Federico Muy interesante Que a mí me Se me despertó acá Para decir Y es el orden Natural Dios ha impreso En toda la creación Un orden natural Y eso son los diez mandamientos Un orden natural Dios ordenó Así De naturaleza Ese orden natural Que el animal Cumple Y no falla En eso Porque Toda la criatura Está en el servicio Del hombre Para que el hombre Se ponga al servicio De Dios Con la diferencia Que el hombre A veces no lo hace La criatura Sí El caballo En los últimos tiempos El hombre Se ha desbandado Se ha sublevado El hombre Por el hombre El alejamiento De Dios Me parece Y en estas cosas A veces Los animales Nos dan Un ejemplo Siguiendo El orden natural Como En este caso Esta figura Que nos muestra Suma paz O el otro día Hablábamos Con el padre También Este tema De La percepción De los géneros No sé cómo llamarlo En donde ya Entramos En más De De los dos sexos Tradicionales Resulta que tenemos La gente Se puede percibir De otras maneras Cosa que no existe En el único Lugar de la naturaleza Que existe Es en los humanos Porque En el reino animal Sacando los hombres Sacando la especie humana Hay sexo masculino Y sexo femenino No hay Otro sexo Como dice la Biblia Nos creó macho y hembra Barón y hembra Barón y mujer Se está violentando El orden natural Y por eso Y así nos va Y así nos va Y así nos va Exactamente Así es Siempre hay que seguir Ese orden natural Que Dios creó De lo contrario Es la subversión Bueno Hacemos una pausa ¿Sabes por qué? Porque Lidia Porque acá tenemos Le voy a cortar un ratito Porque tenemos unos llamados Ah no No hace falta que la corte Espere No hace falta Creo que no hace falta Que quede en línea Que quede en línea Exacto Porque tenemos unos saludos Acá de Alvear Mendoza A ver Vamos a leer Que creo que están escuchando A ver, a ver, a ver A ver, a ver Viviana Funcia De San Rafael Padre Muchos saludos De Malargue Mendoza Soy Viviana Funcia Yo creería Que si mi mami viviera Estaría prendida A su programa Y mi hija Y yo A mi hija y a mí Nos encanta Bueno Gracias Viviana Saludos Sí, su mamá me ayudaba Siempre con el comedor infantil Que yo tenía A ver acá Oh, nos manda una señora Del Centro Correntino A ver Se llama Clara Daluz A ver qué nos dice Hola Padre Agustín ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, recién llego Este Recién llego Así que Prendí la radio Y lo estoy escuchando Quería agradecerles Por compartir con nosotros El domingo Bueno, el sábado era, ¿no? En el Centro Correntino Todos están muy contentos Con usted Y el público Así que, bueno Quería decirle eso Que la gente Todo Bueno Muy Muy Admirado por usted Así que, bueno Quería decirle eso Bueno, lo sigo escuchando Bueno, Padre, le mando Que tenga una buena semana Bueno, Clarita Luz Clarita Luz Me invitaron en el Centro Correntino Para, bueno Acompañarlos Tocar un poquito la guitarra El violín Estuvimos con los Correntinos Excelente Estuvo muy lindo Me invitó El profesor Vallejo Que estuvo acá hablando De la peregrinación Que hacen los Correntinos Desde San Luis del Palmar Como dije recién Sí Hasta Hasta Itatí Cuatro días de De viaje, ¿no? Treinta mil jinetes Treinta mil jinetes Hermoso La Basílica De De la Virgen de Itatí La conocí en el mes de abril Este Pero los Correntinos Somos así, Padre Ah, cierto Que usted es Correntina Perdón Los Correntinos Somos a lo grande, Padre Impresionante Me fui en el mes de abril A pasear Con unos amigos En auto Hicimos La Mesopotamia El litoral Sí Subiendo del lado Del río Uruguay Después pegamos La vuelta Y volvimos Bordeando el río Paraná Este Y cuando pasamos Por Corrientes Yo tenía la La inquietud De conocer La Basílica de Itatí Uno puede ser que Yo voy a cumplir Setenta y dos años Y todavía no la conozco Claro Este Y me quedé impresionado De Lo Lo bonita que es Hermosa Dicen que es una copia De la de San Pedro Del Vaticano Es una Don Orione Don Orione Don Orione La 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 ¿Usted sabía eso Federico? No, no sabía No Leía ahí que es una construcción Del año treinta y ocho De mil novecientos Dice señor Don Orione Fue el que dirigió todo Ah, no sabía Están todavía Los orionitas Están los orionitas ahí Ah, qué bien No sabía tampoco yo Gracias por el dato Nosotros Con Néstor íbamos Con mi marido Íbamos Muy seguido A Itatí Qué lindo Porque Néstor 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 tenía una gran Devoción a la virgen De Itatí Hermoso Hermoso Y es Yo creo que El valle La del valle Luján Y Itatí Son los santuarios Más concurridos Del país Sin restarle A los otros Pero creo que Este La de Catamarca También La virgen del valle Y hay una cosa Que usted Habló Padre De que lo van Los gauchos A caballo Y van También Los Los Collas Los habitantes De las De las montañas Forman lo que se llama El misachico Ah, sí Sí, sí Y bajan cantando Con la caja Vidalas Bagualas Y el violín Y vienen cantando Canciones Que son Estrofas De versos Que se improvisan Ellos Que vino de España Muchos de esas cosas Vinieron de España Y ellos la criollaron ¿No es cierto? Claro Sí, sí, sí Yo también participé Una vez Los acompañé Le pedí el violincito A uno de los Misachicos Que bajaba Y toqué con ellos Con mi sotana Un poquito No puede con el genio Padre No puede, no puede Así como usted No puede con su genio Correntino Exacto Qué lindo Acá tenemos más A ver Creo que tenemos Me voy a fijar Si hay más Este Llamadas Que nos están Llamando A ver Porque De a poquito Se va escuchando En varios lugares Del Del país Del programa Este Ah Y le voy a Acá Don Dionisio Otro correntino Dionisio Este Ha hecho un libro Y lo presentó En corriente Así que lo vamos a tener Que presentar En la radio También Un libro Sobre recuerdos De Bueno De su fe De todo Muy lindo Don Dionisio Gauna Miren que nombre Gaucho que tiene Ya lo vamos a poner Este Bueno Entonces Creo que tenemos Bueno Algún otro más Pero ya no se puede Porque la verdad que Se nos está acabando El programa Quería leer una poesía Que usted ya la conoce Federico Y seguramente usted también Lidia El caballito criollo De Belisario Roldán Nació en el año 1873 Y murió en el 1922 Caballito criollo De galope corto Del aliento largo Y el instinto fiel Que usted recién Decía en memoria Federico ¿No? Caballito criollo Que fue como un asta Para la bandera Que anduvo sobre él Caballito criollo Que de puro heroico Se alejó una tarde Debajo su ombud Y en alas de extraños Afanes de gloria Se trepó a los Andes Y se fue al Perú Se alzará algún día Caballito criollo Sobre una eminencia Un overo en pie Y estará tallada Su figura De bronce Caballito criollo Que pasó Y se fue Don Bellisario Rodan Que hermosa ¿No? Ahí Cuando habla Del caballito criollo Hay una hazaña Es lindo Recordarla A lo mejor Mucha gente No la sabe En el país Estaba el doctor Solanet Emilio Solanet Que fue Diputado Político Bueno Tenía un campo Cerca de Ayacucho Y él fue El que Estableció Los patrones Para la raza Del caballo criollo Ah si Él O sea Cada raza De No solo de caballos Sino de vacas De ovinos De los animales De los animales domésticos Digamos Tiene sus patrones Y por eso Uno dice Esta vaca Es de raza Verdinangus Esta vaca Es de raza Hablando argentino Bueno Porque cumple Con determinados patrones Él fue El que Ordenó En ese sentido A los caballitos Criollos Fue un criador De caballitos Criollos Y en el campo De él Se dio O originado Por caballos De él Se cumplió Una hazaña Que fue Que un suizo Que vivía Acá en la Argentina Le pidió Dos caballos Para Irse a caballo Hasta Hasta Norteamérica Y entonces Solanet Que mucho No le creyó Este Y entonces Le dio Dos caballos Dos caballos Ya Grandes Dos caballos Que tenían Más de 18 años Este Y Grandes de edad Digo Si Si Que fueron Gato Y Mancha Así se llamaban Muy famoso Y el suizo Este Se fue Estrepó A los Andes Este Pasó por Perú En fin Hizo toda una Una verdadera hazaña Y llegó A Norteamérica Cuando estaba entrando Este En una ciudad Yo no recuerdo Si era Nueva York O Washington Uno de los caballos Falleció La gente lo esperaba Y uno de los caballos Ahí terminó Con su Ah, mirá Su vida Están embalsamados En un museo Están embalsamados En el museo De Luján Sí, sí Y bueno Él hizo un viaje Que duró No sé Hay un libro Que él mismo escribió También Yo no lo No lo tengo presente Ni tengo presente El nombre De este suizo Si alguno Que esté escuchando La radio Se acuerda Sería lindo Que lo recordara Este Bueno De esta hazaña Que duró Este meses ¿No? Porque fue Aparte hay que ver Que fue A principio Del siglo pasado Eso En los años Entre los años 15, 20 Me parece que fue Este Bueno Es para decirlo Porque Se refiere A A los caballitos Criollos Que es la raza De caballos Que es Argentina Claro, claro Qué hermoso Qué hermosa historia Un caballo De trabajo Un caballo Que se caracteriza Por su nobleza Su resistencia Este Dice ahí También fiel Es cierto Su carácter fiel Sí Este Muy fiel Increíble Como Pero claro Todo eso Habla de que Dios Manejó todo eso Porque Dios Nos ama Tanto Por eso Es medio también Franciscano Me hace acordar A San Francisco De Asís Que él veía A Dios En todas partes Nosotros también Tenemos que ver A Dios Y por eso Amar a nuestros animales No adorarlos Como hoy se hace Que se Se adoran más Que a un niño Que es un ser humano Al niño se lo aborta Y al animal Se lo ensalza Tanto Que ya Aparece un Dios O por lo menos Se lo trata Tan bien Pero está bien Que lo traten bien Pero al ser humano También hay que tratarlo bien Porque tiene una dignidad Muy grande No bueno Pero si Si matamos un pep Capaz quedamos presos Pero si abortamos No Claro Exacto Está tocado El orden natural Exactamente Sí Totalmente Tocado el orden natural Porque Nadie se mosquea Hablando de un criollo Si se hacen Miles de abortos Pero Si se Se mata una ballena Que está mal Por supuesto que está mal Dios mío Que pecado Dirían Y el pecado De matar al hombre Que es el hombre Que fue creado De imagen y semejanza De Dios Que Increíble Por eso Hay una gran desproporción Por eso Que la tradición El folclore Es La memoria Verdadera No esta falsa memoria Que a ver si alguno Algunos políticos Hablan de la memoria La verdadera memoria Son los cantores Que son hasta los Verdaderos periodistas De nuestra patria Porque son Como el Martín Fierro Que son los que nos recuerdan Lo que somos Ante todo Todo nuestro ser natural Y ser sobrenatural Y sin ellos No hay memoria Y si no hay memoria Hay amnesia Y si hay amnesia No sé quién soy Por lo tanto No soy No soy Claro Exacto Bueno Gracias Lidia Vamos Ya parece que estamos terminando Porque se está acabando la hora Bueno Muchas gracias Le podemos Gracias a usted Por el colaborar Y su gran aporte No Usted es suiza también No Hija de suizos Sí Tengo nacionalidad Pero soy Correntina primero Sí Pero bravo Bravo Viva Corrientes Entonces Bueno Le vamos a pedir A don Frederico Que nos regale Otra canción De despedida Puede ser Si se anima Bueno El corralero No sé Lo que usted quiere Sí Bueno El corralero No la tengo No la tengo Bueno Que a usted le parezca Bueno Si tengo tiempo Les hago la de la carrera Ese es el desafío Que está Es un poquito larga Pero no importa Está hermosa Le corro con mi manchado Al alazán de ese hilo Y no le pido ni un kilo Como le dio al colorado Ni casi o de abanderado Y como juez Don Zenón A correr Dende el portón Hasta allí Hasta el esquinero Y me juego Hasta el apero Y empeño Hasta mi facón Eso No respeto Caballeros Estado Pelo Ni marca Y al de la estancia Las arcas Le pueden sacar Los cueros No me asusta El parejero Con tapa Ni con trompeta Que no es al primer Sotreta Que aquí en la esquina En las natas Hecho Rigolear las patas Y también Largar la jeta Aceptan Y de sencilla Dejando Sobre el apero Bota Facón Y sombrero Y hace Vincha Su golilla Va De la cancha A la orilla Y en vez De un revén Quedó Cual Cual la fe Puesta En su dios Cual legítima Esperanza Pa' los lados De la balanza A igualar 62 Le tocó Un rosillo Moro Marca De Hilarión Contreras Que había ganado Más carreras Que el colorado Sangre Toro Lo montaba Un mozo Floro Muy buen Corredor Campero Punteador Y ventajero Pa' largar A la bandera Pues no había Quien le saliera Siempre Picaba Primero El rival Del mocetón Que se sintió Desafiar Cargó Pa' el peso Igualar Medio kilo De munición Los rodeaban Un montón Que hacía Fuerza Pa' su lado Y palmeaban Al manchao Al ir Pa' el andanivel Como si vieran En él Un triunfo Ya descontado Y pa' qué Seguir Narrando Lo que fue Aquella carrera Si cualquier Hombre de afuera Ya lo andará Calculando Anduvieron Maniereando Errar Y errar La partida Hasta que En una corrida Les bajó El abanderao Y el rosillo Y el manchavo Solo Fue una luz Prendida Ni se sintió Ya pegaron Y la cosa Fue pareja Y se sacaban La oreja Y los rebenques Bajaron Y cuando al final Pasaron Entre público Y rayero Entre aplausos Y sombreros Que se agitaban Que se agitaban De gozo El juez Gritó Sertencioso Puesta Puesta nomás Caballero Bravo Bravo Maravilloso Puesta nomás Significa que empataron Ah claro Puesta es que Llegaron los dos Al mismo tiempo Qué hermoso Es el relato De una carrera De cuadreras Ah mirá que bien Bueno los que saben De carreras Entienden bien Pero la carrera De cuadreras Era la que Corrían en el campo Verdad que Corrían de a dos Y este Corrían de a dos A veces podían poner Algún caballo más Pero generalmente Era de a dos Y se corría Una distancia Este De acá hasta Qué sé yo Estamos en setenta y ocho De acá hasta Hasta ochenta Por ejemplo Claro Claro Este Y Y apostaban Los caballos Cuando era chique De patajuela Caballo Y corríamos Y corríamos Cuadreras Y el metro Claro Bueno Todas las Los caballos Los paisanos Tenían muchas diversiones Con el caballo Donde Donde lucían Sus destrezas Como hablábamos Con el padre El otro día La sortija La carrera de sortija Ah sí también Por ejemplo También Federico También Corrí Corrí Carrera de sortija Qué lindo Qué lindo Yo me tenía El campo Qué tal Había sido usted Una buena china Y después En el otro tema Que habla de las tropillas Tenemos que decirlo Que los paisanos Era un orgullo El paisano Tener una tropilla Una tropilla De caballo Y el mayor orgullo Era tener La tropilla De un solo pelo Ah claro Como dice acá El martillo Todos del mismo color Claro Dice así el martillo Fierro acá Para que escuchen Ustedes lo conocen Mire El gaucho más infeliz Tenía tropilla De un Tenía tropilla De un pelo No le faltaba Un consuelo Y andaba la gente Lista Tendiendo al campo La vista Solo veía Sino hacienda Y cielo Ahí en el caso De la tropilla De suma paz No son Todos de un pelo Porque hay Hay una Madrina rosilla Hay un caballo Lobuno Hay otro caballo Vallo Claro Claro Y tenemos que decir De paso también Que la raza Nuestra raza Criolla Es una de las razas Que tiene Más particularidades Y más variaciones De colores Ah, sí De caballo Sí, sí Es muy interesante Sí, sí Mi papá Tenía una Una Tropilla Todas de un pelo Claro Claro Era extranjero Y le gustaba la raza Claro Pero le cuento Algo gracioso Mi mamá Se llamaba Clara Como yo Tenía la tropilla Y tenía la yegua Madrina Con el cencerro Sí Y la madrina Se llamaba La Clarita La Clarita Qué bueno Qué bueno Qué lindo aporte Qué lindo Bueno, tenemos que dejar Tengo una nieta Clarita Ah, qué lindo Bueno, tenemos que Sí Tenemos que dejar El programa Lo que sacamos Como conclusión De este programa Gracias por el aporte No corta igual Lo que sacamos De conclusión De este programa Es que Tenemos que respetar El orden natural Si los animales No marcan el rumbo Como la burra de Balán Le marcó el rumbo Para que no muera Balán Lo defendió Si el orden natural No marca el rumbo Significa que Dios nos quiere decir Ese es el rumbo Es decir Respeten la naturaleza Respeten la naturaleza Hombre con mujer Mujer con hombre Este Todo lo natural Y no lo antinatural Y en fin Y todo lo que Dios Ha creado Es como un templo El mundo Que Dios lo ha ordenado Para que seamos Realmente felices Pidamos la gracia Entonces de respetar eso Que Dios creó En este caso Con el ejemplo Del caballito Que nos cantó Y nos intruyó Tan hermosamente Federico del Castillo ¿No es cierto? Bien padre Bien Gracias Vamos a dar la bendición Bendición final Tenemos varios acá Llamadas Pero vamos Vamos a dar la bendición El Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu Con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Amén Viva nuestro caballito Criollo Gracias padre Gracias 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 a usted Por su aporte Gracias Chao 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 Gracias por escucharme Gracias Federico